El actor mexicano Artuno Peniche confesó que esta crisis sanitaria ha acabado con todo, incluso con la relación de 38 años que tenía con su esposa Gabriel Ortiz. La pareja decidió tomar caminos separados por el bien de sus hijos y de ellos. En una entrevista, Peniche cuenta con detalles que la razón por la que tomaron esa decisión fue que ella vio muchos defectos en él, por lo que era mejor dar un paso al costado. Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados efectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras. Arturo Peniche reveló que cuando le comunicó a sus hijos su decisión, les pidió que se mantengan neutrales y respeten su posición. A pesar de que no hablaron de divorcio, el actor y cantante mexicano aseguró que no firmará ese papel, porque no quiere más fracasos en su vida. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!